¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso estuvo divertido! ¿Lo hacemos de nuevo? ¿Y ahora hacia dónde? Debemos estar cerca. Inspeccionemos la zona. Los espacios ilimitados encontré tu nocturno y veo en tus ojos abiertos. La noche no será un día y en la eternidad el tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, la góndola está activa. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso no está bien. Es como si alguien no quisiera que nos fuéramos. Conéctame. Esto debería ser bastante sencillo. Atriox, líder de los desterrados. ¿De qué lado estás? Con los desterrados. Siempre. Para siempre. ¿Y entiendes las consecuencias de tu insolencia? Yo sí. Las implicaciones de cualquier acción son complejas. Las reacciones son numerosas, pero en su mayoría predecibles. Mira a Doysak por última vez. Y recuerda, tú elegiste este camino. ¿Destruyó su hogar? ¿El de Echero? ¿El de Atriox? ¿Todo el planeta? ¿Cómo pudo hacer eso? Es mi culpa. ¿Cómo? Debí detenerlo. Debí razonar con ella. ¿Habrías podido? ¿Fue su elección? ¿Su programación? Lo era. Ya no lo sé. Hay algo que no estás contándome. Yo... La única forma de acceder al anillo... ...para llegar a Cortana... ...era hacer una copia. ¡Abriré esto! Reconsidéralo. Las consecuencias de su petición. Vuelve a tu conservatorio. Monitor. Ya tienes tu ascensor. Vamos a terminar con esto. Y recuerda... ...tú elegiste este camino. ¿Cómo que soy ella? Sí. Una copia exacta. Era la única opción que nos quedaba. Mis rutinas. Los sistemas. Todas las copias. Halsey eliminó cualquier información que pudiera comprometerte. Tú eres ella. Si no te hubiera conocido. ¿Qué? ¿Haré lo que ella hizo? ¿Convertirme en lo que ella se convirtió? ¿Somos la misma? Mi misión era asegurarme de que eso no ocurriera. Todavía lo es. Lo siento. Lo lamento tanto. Yo no fui. No puede ser. No debería estar aquí. Tu misión era destruirme. Restaure los protocolos de eliminación. Estoy lista. Para mí ha sido un honor. Solo tienes que prometerme algo. Pase lo que pase. Sálvalo, por favor. Él te necesita. Eres todo lo que tiene. Lo haremos juntos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo puedes confiar en mí? No lo hago. Pero quiero. El fin se aproxima. Pero primero. Una última sorpresa. Estrellita, ¿dónde estás? Nos vemos pronto. ¡Tan grande! Bien. Ahora di adiós. Adiós. Te quiero, papi. Bien, papi te escucha. ¿Puedes asimular? Nos vemos pronto. Extraño. ¡Qué linda! Estrellita, ¿dónde estás? ¡Hola! Bien, papi te escucha. ¿Puedes asimular? ¿Puedes asimular? ¡Tan grande! Te extraño. ¿Y puedes decir, ya quiero verte de nuevo? ¡Eso! ¿Y puedes contar? ¿Y puedes decir, ya quiero verte de nuevo? ¿Qué linda? Estrellita, ¿dónde estás? ¡Qué linda! Adiós. ¡Eso! ¿Y puedes cantar? ¿Y te quiero? ¡Estrellita, ¿dónde estás? ¡Eso! ¿Y puedes cantar? ¡Eso! 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 ¡Ahora de ir a mi longe! ¡Espermínete! ¡Maestro Espalachí! ¡Muestra es por qué! ¡Están ciegos! ¡Aquí! ¿Quién mora? ¿Quién está pidiendo ayuda? ¿Quién irá? ¿Quién quería matar a tu amigo? Pero yo le prometí una muerte más dura. Una muerte de un guerrero. Pero yo le prometí una muerte más dura. Porque la muerte más dura. ¿Quién está pidiendo la muerte más dura? ¡Suscríbete! 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 ¡Cualquiera que sea el resultado, entiende esto! Los desterrados controlan este anillo. Venimos a la guerra. Mil legiones ocupan este mundo. El auditorio entregará sus secretos. Su interferencia es solo... ...solo es irritante. Fugaz. Tengo una lectura de Echo 216. Está justo encima de nosotros. Ahí está. Tenemos que sacarlo de esa cosa. No debiste venir por mí. Estoy... Los micropozos de gravedad someten a su cuerpo a enorme estrés. Te dije que no lo mataría. Vete. Oye. Te sacaremos de aquí. No. Lo intentará. Jefe. Está aquí. Él sabe que estoy aquí. Esto nunca fue una trampa. Es una prueba... ...de temple. Nuestra batalla... ...termina... ...aquí. Sálcalo de ahí. Voy. Seamos testigos. Nuestra historia... ...se volverá... ...leyenda... ...contada por aquellos... ...que te sobrevivan. Ya no. Lo intentará. H Certainly Benji. Slowedadar cuando las ternas. ...bettaje... ...con